Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Rika y hoy os traigo un nuevo vídeo, que como os dije en el vídeo anterior, pues este vídeo va a ser para anunciar el sorteo y decir cuáles van a ser las condiciones o los requisitos para poder participar en él y cuáles van a ser los premios porque ya sabéis que como hemos superado esa meta que puse de los 1.177 suscriptores, pues toca sorteíto así que vamos con el vídeo de hoy y vamos a conocer cuáles son las condiciones o los requisitos y los premios así que allá vamos chicos antes de empezar quería daros las gracias a todos vosotros pues porque me habéis ayudado a alcanzar esta meta porque estáis ahí día tras día y me ayudáis un montón así que yo voy a ir poniendo metas poco a poco para poder ir realizando sorteos y poder obsequiaros a todos vosotros también pues con algún detallito, ¿no? así que bueno, sin más dilación, dándoos muchísimo las gracias vamos a comenzar este vídeo con las condiciones para el sorteo este sorteo es internacional, es para todo el mundo que quiera participar y la primera condición es estar suscrito a este canal, al canal de Rika y Loo porque si tú no estás suscrito, hazlo ya, porque este canal te va a encantar porque ya veréis que cada cierta cifra de suscriptores pues haré algún detallito es decir, que haré algún sorteito así que venga chicos, animaros y suscribiros al canal la segunda condición para participar en el sorteo es dejar un comentario en este tablón de comentarios de este vídeo con el hashtag sorteo rica recordad chicos, no olvidéis vuestro hashtag para el comentario porque es una condición, pues es una condición obligatoria para poder participar y la tercera condición es opcional que es compartir este vídeo en vuestras redes sociales es decir, en Facebook o en Twitter, ¿vale? compartiéndola en Facebook, etiquetándome a mí ganáis o tenéis otra opción de poder ganar el sorteo y retuiteándolo en Twitter, retuiteándome a mí, también en Twitter tendréis la tercera opción para poder ganar es decir, tenéis tres condiciones chicos la primera y la segunda, que ya sabéis que son obligatorias y la tercera, que es opcional, pero que siempre os ayuda a obtener pues si lo compartís en Facebook, un punto más y si lo retuiteáis en Twitter, otro punto más y compartidlo chicos, porque además me ayudáis mogollón así que chicos, vamos a prepararnos para el sorteo así que desde hoy viernes hasta el próximo viernes, día 3 de agosto tenéis de fecha límite para poder participar es decir, una semanita hasta el viernes 3 de agosto hasta las 12 de la noche tenéis fecha límite para poder entrar y participar en este sorteo ¿cuándo se realizará el sorteo? vale, pues el sorteo lo voy a realizar en un directo el domingo, día 5 de agosto así que chicos, aprovechar por favor suscribiros al canal, decírselo a vuestro vecino a vuestro novio, novia, compañero, perro, amigo el que te cae mal, tu mejor compañero de clase a quien sea chicos, para que podáis participar en este sorteo y claro, y te puedas llevar el premio que ahora vamos a decir cuáles son los premios y nada, el sorteo es el día 5 de agosto, domingo en un directo que va a ser a las 7 de la tarde, hora española y vamos con los premios y bueno, pues el premio es una tarjeta de 10 euros por Paypal, ingresada por Paypal o bueno, o para el que no tenga Paypal pues que se ingresará en cualquier cuenta de juegos o plataforma siempre y cuando yo pueda realizar ese ingreso o esa transferencia y él lo pueda recibir y quede totalmente registrado para que se vea realmente que yo lo he enviado y que la persona a la que le ha tocado lo ha recibido así que eso no es lo mejor lo mejor es que son dos dos tarjetitas cada una de 10 euros es decir, que va a haber dos premiados dos sortudos a los que le va a tocar a cada uno una tarjetita de 10 euros es lo que os he dicho, vale chicos para ingresar esos 10 euros en cualquier cuenta de juegos o plataforma o plataforma vamos, vais a elegirlo vosotros siempre y cuando lo que he dicho antes pueda realizar yo el ingreso y la transferencia de manera normal y vosotros se quede registrado que lo recibáis vale chicos así que venga suscribiros al canal que tengo unas ganas ya de realizar el sorteo que no aguanto así que venga chicos a por ello participa que seguro que te toca a ti y bueno chicos para terminar este vídeo del sorteo recordar que el mes que viene como ya os dije estrenaremos la sección de buscando suerte con esta maravillosa hucha que ya nos ha preparado Sammy que es la hucha para las mascotas ya sabéis buscando suerte que compraré unos rastas y lo que toque el 10% irá destinado a esta hucha para para los animalitos para ayudar a las protectoras y bueno chicos pues nada si queréis participar en el sorteo ya sabéis suscribiros al canal y si queréis seguir viendo más vídeos sigue conmigo y quédate aquí y nada chicos que nos vemos en un próximo vídeo así que chao chaís amigos chao chao